Hola, quiero presentarles un simpático video que filmé después de los 15 de Andrea, donde aparecen su hermanito Cristian cuando cumplió 13 años, Andrea acabando de cumplir los 15 y Cristian Camilo su novio de 24 años, eh, Juan Camilo, está filmando, grabe la abuelita haciendo el asiaco, ahorita voy a ayudarle a desmenuzar la pechuca, antes nosotros grabamos haciendo el asiaco, ay, que nena, ay listo, venga Andreita, apago, ay no, hagan así, eso, nena, ven y filmamos un ratito, porque estoy moviendo mucho la cámara, mira, mira, esto es engomador, háganle, pues yo les filmo, estoy gomoseando, primera filmada, ojalá que lo está cabiendo, me van a criticar porque quedo movido, ya, bueno, párense y se vienen para acá, eso, se vienen para acá para ir pasando esta pelicula, a ver si, eso, observemos, eso es un viso que el semu ¡Suscríbete al canal!